Ante los recortes presupuestales y la falta de recursos municipales, la alcaldesa Marina Vitela señaló que ya se realizan algunas gestiones con los diputados federales que durante su campaña visitaron el municipio. Hoy el presupuesto viene de manera compleja para todo el país, pero lo que sí no podemos nosotros es agregar o complicar más. Nosotros tenemos que ser también partícipes y tenemos que sensibilizar a los responsables de este presupuesto para que sepan lo que sucede en cada uno de los lugares. Puntualizó que 15 legisladores conocen la problemática que actualmente aqueja Gómez Palacio, entre ellos el diputado Manuel Rodríguez, presidente de la Comisión de Energía, quien aseguró está interviniendo para resolver el tema del adeudo a la Comisión Federal de Electricidad por parte del Sistema Descentralizado de Agua Potable y Alcantarillado. Grisel Danguiano, Meganoticias.